Pues culpa mía que se me olvidó dar al botón de grabar hasta la mitad de la charla de Vicente Merlo. Culpa mía también que podamos ver todo lo demás. Así es, porque vino él a Barcelona conmigo a la presentación de Amarás con Javier Meloni y Vicente Merlo. En calidad de técnico en este caso. Así es, fue maravillosa. Una de las mejores presentaciones que he visto en mi vida. Fue tan buena que hasta me he puesto chaqueta. ¿Te da cuenta? Sí, estás muy guapo. Adelante. Sí, por tanto, influencia fuerte del cristianismo y del islam, especialmente a través del sufismo. Bueno, y el cristianismo, qué mejor representado que por Xavier, que tenemos aquí con nosotros. Y la verdad es que a mí me cuesta clasificarme, pero en este contexto quizá decir que una de mis principales influencias es el hinduismo, pues quedaría bien para completar el abanico de religiones, aunque me identificaría más con algo así como una espiritualidad transreligiosa, donde transreligioso no quiere decir un laicismo que se cree posterior y superior a las restantes religiones, sino simplemente que le da la impresión de que el espíritu de los tiempos nos impide a algunos identificarnos de manera exclusiva con una sola tradición, y nos gusta saborear el néctar de las distintas religiones, sobre todo en su esencia mística y quizás esotérica en algunas ocasiones, sin por ello identificarnos ni con una ni con dos. Hoy se lleva esto de la doble o triple identidad religiosa, ¿no? Raymond Panicard fue uno de los primeros ejemplos, ya que hay por aquí algunos panicarianos a quienes he visto. El libro une, yo creo que magistralmente, un relato autobiográfico, sobre todo en la primera parte, con un análisis filológico en muchas ocasiones, y sobre todo con una propuesta filosófico-religiosa muy atractiva, que es justamente la de una hermandad transversal. Transversal, justamente, bueno, me olvidaba que además de cristianismo, islam-sufí y hinduismo, nos acoge esta fantástica casa del Tíbet, y no sé si me equivoco al decir que Carlas podría pasar por representante, o una de sus influencias también en el hinduismo tibetano, Bueno, corrígeme si me equivoco. Hermandad transversal. Me hizo mucha ilusión cuando vi la frecuencia de la psicología transpersonal en el libro de Mardía. Iba a decir que no me lo esperaba, pero a lo mejor sí que era esperable en cierto sentido. Transversal, porque se trata de un amor a marás, no solo a los de tu etnia, a los de tu tribu, a los de tu religión, sino a los de cualquier tradición religiosa y más allá de las tradiciones religiosas. Transpersonal. La psicología transpersonal, creo que con mucho acierto, Mardía la presenta como una constructora de puentes, que de eso se trata en definitiva, y dada la brevedad que se nos pide, pasaría a ese hilo conductor, a esa última idea de algunos elementos que ella considera característicos de una hermandad transversal. Y el sexto y último de esos seis elementos es justamente la vocación de construir puentes. Pero puentes, ¿entre qué orillas? Pues nada menos que señala dieciséis orillas, o sea, ocho puentes, que la psicología transpersonal encarne en buena medida. Por ejemplo, si recojo solo dos de ellos, recogería crear puentes entre psicología y espiritualidad. Ya se ha comentado que Mardía, junto a Rafa, que tenemos aquí presente también, y los conocéis la mayoría, llevan ya cinco años ofreciéndonos entrevistas de los más interesantes en su canal de psicología y espiritualidad. Pues justamente la psicología transpersonal creo que encarna muy bien, como otras corrientes, esa unión de tomarse en sello el trabajo psicológico personal, con el consciente, con el inconsciente y con la apertura al supraconsciente, que sería lo que nos introduce ya en el campo, propiamente hablando, de la espiritualidad. Pero es que también la psicología transpersonal es ejemplo de otro de los puentes a construir, que es entre tradición y modernidad, que aunque con pocas palabras creo que Mardía dice muchas cosas con gran acierto, y creo que es tarea de cada uno ver cómo ensambla cierto respeto a las tradiciones o a su tradición y a la modernidad, y hoy ya posmodernidad, ultramodernidad o lo que sea. También la psicología transpersonal puede ponerse como ejemplo de otro de los puentes, que es entre ciencia y mística. Justamente yo diría que una de las características de la psicología transpersonal es tomarse en serio el valor de las ciencias, no hace falta decir occidentales, especialmente la psicología, y en el campo de la mística, sobre todo, la mayoría de ellos, aunque no todos, beben de oriente, y especialmente hinduismo y budismo son las dos tradiciones más presentes. Bueno, y voy a terminar recogiendo otro de esos ocho puentes, que es el puente a establecer entre la vida y la muerte, y para eso, curiosamente, Mardía es al puente que más páginas le dedica, cómo no hablar de las experiencias cercanas a la muerte, y creo que coincidimos, por lo que hemos hablado en ocasiones, que es uno de los frentes en los que el viejo paradigma, paradigma científica, si se quiere, pues probablemente está resquebrajándose, y más allá de que la mayoría de los neurocientíficos sigan defendiendo un paradigma cerebralista donde la conciencia parece que es una segregación del cerebro todavía, quizás las experiencias cercanas a la muerte están construyendo ese puente y mostrando, para la mayoría de los científicos quizás todavía no, para muchos ya sí, como los que ella menciona, desde Iben Alexander hasta Pim van Lommel o Bruce Grayson, o la experiencia fascinante de Anita Murciani, a los cuatro los menciona ella con gran acierto, pues bien, este sería otro de los puentes a construir, y con esto termino agradeciendo a Mardía que haya escrito este libro, algunos me temo que lo habéis leído ya, y los que no lo habéis leído, estoy seguro de que disfrutaréis, es un libro muy amable, muy fácil de leer sin perder profundidad, y escrito desde el corazón, y para los corazones abiertos, transversales, muchas gracias Mardía, por escribirla. Bueno, me añado a todo lo que ha dicho Vicente, absolutamente, y bueno, pues completo alguna cosa más, realmente es un libro muy bello, muy bello, bueno, Mardía siempre escribe bien, y solo leer ella es un gozo para la mente y para el corazón, digamos, porque es inteligencia y amor al mismo tiempo, y eso es el don de su escritura, o sea, hay una cadencia lingüística, y también una cadencia de ideas, y una cadencia de imágenes, que realmente hacen el libro muy bello, como todos los libros. Pero yo diría que aquí nos encontramos un libro diferente, así a mí me ha sorprendido muy positivamente, parecía, bueno, que es un libro, pues bueno, pues de las últimas reflexiones, o un libro amarás, como un aspecto específico sobre el amor, no, 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 hay mucho más, hay muchísimo más. O sea, creo que es el resultado de un proceso del largo recorrido, aunque sea joven, y del largo recorrido también por hacer, o sea, está en un punto de inflexión importante, suficientemente denso lo he vivido para decir cosas significativas, y también para anunciar y proponer también cosas que van la pena ser escuchadas. O sea, ese libro no hubiera podido ser escrito hace ni cinco ni diez años, y el hecho de ser, hay una apuesta ahí, yo creo que muy valiente, fruto también de una biografía, como se ha dicho, de una autobiografía, además compartida con Rafa, que hace que también muchos de los que estemos aquí, o sea, ya hace tiempo que empezamos la aventura interreligiosa, o sea, no somos novicios de este recorrido, y nos queda mucho por recorrer, por supuesto, pero han pasado suficientemente tiempo, en torno a unas dos décadas, como para que se haya sedimentado suficiente experiencia, no ingenua, porque al principio, bueno, la ingenuidad es necesaria, porque si no, no haríamos ningún paso, nos tenemos que darnos cuantos tortazos en la vida, para levantarnos una y otra vez, y con nuestras magulladuras, y heridas, y cicatrices, continuar caminando. Entonces, lo que transmite el libro es, por un lado, como digo, madurez, y sabiduría, es decir, de esos momentos duros vividos, porque se percibe en el texto, ha destilado suficiente sabiduría como para proponer un camino, que es esto, la hermandad transversal, que como bien he dicho, Rafa, perdón, Vicente, está desglosado en seis puntos, y al final el último en ocho, o sea, ahí da muchas pistas, cada uno de los puntos podría ser un libro en el futuro, no para escribir libros, sino para desarrollar aspectos que aquí están insinuados, y que son de largo recorrido. Lo sorprendente del libro, que en su sencillez, en su buen hacer y buen leer, hay mucha profundidad, porque se mueven siempre en la unión de contrarios, es decir, toma dos polaridades que aparentemente son imposibles de integrar, y de la conjunción de ambas hace un recorrido, que esto significa estar en un estado de conciencia superior a la dualidad, digamos, porque si no, eso no podría darse. ¿Y cuáles son esas dos polaridades que están repetidas de muchos modos y articuladas y presentadas también con muchos matices? Yo diría, se puede decir de muchas maneras, pero diría que una de las polaridades básicas es el uno y lo múltiple. O sea, por un lado hay una sola realidad, y todos somos partícipes de ese uno, pero al mismo tiempo ese uno se ha desplegado en multiplicidad, cada uno de nosotros es una única y irrepetible manifestación del uno. ¿Cómo se conjuga esto? De hecho, cada religión es una conjugación de esta díada, digamos, de esta polaridad, y eso es lo que son las religiones, en definitiva, religiones para esta aparente paradoja. Otro modo de decirlo, porque lo va diciendo de muchas maneras, sería la verticalidad y la horizontalidad. La verticalidad es el uno, por decirlo así, y la multiplicidad es la horizontalidad. Otro modo de decirlo sería la inmanencia y la trascendencia. Otro modo de decirlo sería la separación y el acercamiento. O sea, hay muchas maneras de expresar esto que dices. Pero lo interesante del recorrido es que también con un lenguaje espontáneamente multirreligioso, porque te has bañado en el cristianismo en tu primera parte de la vida, te has bañado en el sufismo en la segunda parte de la vida, veremos con qué os vais bañando en los siguientes ríos que vengan hacia delante, y cada baño, digamos, ha dejado su elixir, cada baño ha dejado su aroma y una cosa no niega a la otra. Y ahí está la capacidad de integrar cosas no fácil, no fácil, porque el gran problema que tenemos religiones y ahora no es que lo de Palestina e Israel sea una cuestión religiosa, es una cuestión identitaria, también lo es, pero no diríamos que es una guerra de religiones, yo creo, es mucho más complejo que eso, pero también lo es, como ejemplo de la pulsión que todo el ser humano, todos los seres humanos, desgraciadamente, tenemos de apropiarnos de considerar que nuestra pequeña parte es el todo, y esto, pues es imposible, porque entonces esto es cuando entramos en las guerras de todo tipo, que han habido, siguen habiendo y esperemos que algún día, inshallah, pues hayan menos, pero bueno, si no somos ingenuos, esto va a durar todavía, los conflictos, hasta que no hayan propuestas a recorrer, pero con inteligencia y con suficiente sabiduría como para ver que son plausibles, cómo puede ser este libro, ¿no? Entonces, yo creo que es un libro a estudiar, es un libro a reflexionar, a orar, por supuesto, pero cuando digo estudiar me refiero a indagarlo, también a compartirlo, a debatirlo no en cuanto a debate de estar a favor o en contra, sino a profundizarlo en diálogo, en ese sentido me refiero lo del debate, ¿no? ¿Señalo alguna cosa? porque lo importante es que lo escuchéis a ella, por eso ha venido desde Madrid, sí, claro, el amor, dice, el amor es un desdoblamiento para que pueda darse la sed y el camino, guala, qué maravilla, el amor tiene una dimensión de atracción, pero también tiene una dimensión expansiva, el amor desdobla en dos, el uno necesita ser amado, este jadiz está desde el principio, yo era un tesoro escondido y desee ser amado, entonces, el deseo del amor es la relación y en ese deseo de amar del uno desdoblado para darse a conocer, entonces, se genera la sed y el camino y este, esta sed y el camino se mueve entre separación y regreso y todos los seres humanos tenemos también nuestra relación humana de pareja o de criaturas o de, también es una experiencia humana, como el amor crece con la separación y con el acercamiento, diciendo muy bellamente que está inclinado hacia el acercamiento porque si solo hubiera separación sería imposible la unión, pero gracias a que hay separación hay sed y hay camino y eso es lo que nos pone en movimiento. Lo interesante de esto es que esto sería solo la verticalidad, pero es que simultáneamente está tejido desde el comienzo que este fenómeno de amor con el uno también es con cada uno y cada una. Por lo tanto, este acercamiento y esta separación se produce también transversalmente en nuestras relaciones humanas e interreligiosas porque aquí hay además de ser una gran escuela de amor humano lo que entiendo que uno de los objetivos básicos es cómo las religiones se puede entender entre ellas teniendo en cuenta que resulta ser que las religiones están hechas por humanos, da esa casualidad que no están hechas por ideas, son humanos que tienen ideas, pero nos olvidamos de los humanos, nos vamos a las ideas, las ideas tienden a ser absolutas y entonces empieza la catástrofe, las guerras y todo eso. Entonces, el retornar a la humanidad de aquellos que hacen el camino y entender que cada religión es una constelación de elementos justamente para conjugar el uno y lo múltiple, acercamiento y alejamiento, sed y camino y que todo esto se puede hacer en comunión, en profunda comunión con los que caminan desde otro lugar hacia ese mismo lugar, esto hoy es indispensable que pueda ser oído, profundizado, comunicado y sobre todo practicado. Muchos de los que estamos aquí pues esto lo podemos sentir porque más o menos somos seres marginales de nuestras tradiciones, más o menos, sino ninguno de nosotros estaríamos aquí ahora en un templo budista, o sea, no, no puede ser, o sea, ahí estamos todos, o sea, todos un poco taraos, gracias a Dios, o sea, tenemos una santa tara, que nos sana y nos hace, entonces, es muy bello porque lo que hay un momento determinado que es una referencia de un derviche, que dice que cuando danza tiene revelaciones y una en su danza, también otro ser tarado, con todo respeto, nos entendemos, se pregunta ¿cuál es mi tribu? ¿no? ¿a quién pertenezco? Impresionante, ¿a quién pertenezco? Este es el tema de la marginalidad, ¿no? de la identidad, marginalidad, todo esto, ¿no? Y entonces, escucha más adentro de su propia pregunta, otra voz que le responde, cuando te hayas purificado lo suficiente, aparecerán los tuyos. ¡WALA! O sea, los que se tienen que verificar no son los demás, es cada uno. Y en la medida en que cada uno y cada una se purifica, entonces aparecen los hermanos y hermanas en el camino, ¿no? Entonces, este libro es un recorrido de purificación, un recorrido de apertura, un recorrido de varias crisis de pérdidas de hermanos por el camino y de un decir, ¡Ey! que esto lo hemos de hacer juntos y cada cual tiene que identificar con quién lo hace juntos, porque necesitamos un grupo más cálido que nos acerque, que nos convoque, pero al mismo tiempo sin que excluya a los demás que lo hagan, ¿no? Y acabo. Al final, hace una mención de San Francisco muy bella porque creo que es muy bonito lo que relato, De San Francisco quería convertir a los musulmanes a ir a la Tierra Santa, pero quería convertirlos pacíficamente en alguna espada, lógicamente, y entonces, pues, se fue desde allá, por tres o dos veces se puso enfermo, al final llegó, no llegó hasta Cruz Anén, llegó hasta Egipto, y la alternativa era o los convierto o me martirizan, ¿no? No había, o se convierten ellos o me matan, y entonces las dos cosas van muy bien, porque si los convierten pues son cristianos y si me matan pues he muerto por Cristo, voy al cielo, y también fenómeno, ¿no? o sea, las dos cosas, bueno, pero lo que explicas y es muy bello es que en el encuentro con el sultán, el sultán ni se convirtió ni lo mató, sino que él regresó, el Francisco que regresa de su perignaje a Tierra Santa por tierras musulmanas es un nuevo Francisco con un corazón más capaz de amar, con un capaz, con un amor, con una capacidad de fraternidad mayor de la que fue, porque la alternativa no es convencer al otro para que sea como yo, ni que me maten porque no son como ellos, sino ver que ellos y yo somos lo mismo, siendo diferentes, porque eso es el reto, son los mismos pero siendo diferentes, si no, los hemos absorbido, ¿no? Esto es la capacidad de crecer en fraternidad y este recorrido de alguna manera es lo que está narrado en este libro, o sea que muchísimas gracias Marvina. ¿Vamos bien de tiempo? Sí, sí, vamos bien. Son y media. Muchísimas gracias a los dos, a los tres. Yo estoy profundamente emocionada de estar aquí porque el libro, que de alguna manera el libro estaba como dentro de mi corazón, pero Carles me dio el último empujoncito, ¿no? Y como me dio el último empujoncito, pues poniéndome en el coche un día mi canción preferida de Silvia Rodríguez, que es Quién fuera, que el otro día lo dije en Madrid pero no dije el nombre de la canción, ¿no? Esta canción es la canción sobre un corazón que está cerrado y él, el poeta, el cantante, el que ama ese corazón intenta que se abra, ¿no? Entonces dice Quién fuera el batiscafo de tu abismo, o sea, qué poeta es este, Quién fuera el batiscafo de tu abismo, le dice a la amada, ¿no? Y yo siempre me imaginé que la canción no era de un hombre que ama a una mujer, de un poeta que ama a una mujer con el corazón cerrado, sino que era Dios llamándonos una y otra vez, Dios, la realidad, el amor, lo real, llamando, golpeando todos los días una y otra vez a ese corazón que permanecía cerrado para que se abriera. Esta experiencia del corazón abierto es de alguna manera la que se marca o se intenta marcar una y otra vez en este libro. Normalmente, y tendría que empezar así los capítulos del Corán, casi todos los capítulos del Corán y cuando se habla con una intención como sagrada, hay que empezar diciendo, en el Islam se empieza diciendo Bismillah y Rahman y Rahim. ¿Qué significa esto? Esto, he llegado a la conclusión de que soy como, o sea, digo, yo soy musulmana o cristiana o la verdad es que no lo tengo claro. Quizás son todas a la vez. a lo que sí me acerco es a identificarme con esas identidades cuando esas identidades son etimológicas. Es decir, cuando la etimología de cada palabra está conectada con el origen. Y entonces, si vamos a Bismillah y Rahman y Rahim podríamos no decir nada más aquí. ¿Por qué? Porque en árabe Bismillah y Rahman y Rahim lo contiene todo. Todo lo que se dice en el libro está contenido ahí. ¿Qué es Bismillah? Normalmente se cita con las tres letras, la B, la R y la R. De tal manera que se lo ves, si tú mandas un email o recibes un email que se inicia con ese Bismillah y Rahman y Rahim ves BRR y parece que alguien te dice y entonces dice ¿qué me quiere decir? Pero la B, la B primera, el Bismillah suele ser traducido como en el nombre de Dios. Esto suena como muy abstracto pero lo que viene a decir es que la creación la creación es la palabra que emite el silencio. Es lo que quiere decir lo que no se puede decir. Esa sería la creación. Lo que dice aquello que es innombrable como se nombra aquello que es innombrable. Eso es la creación. Por esto hemos nacido. Para revelar el misterio. Para revelar lo que siempre permanecerá velado. Para revelar ese tesoro escondido. Y entonces ahí nos ponen en juego. De tal manera que la creación participa de la divinidad o de lo real. Participa como en una calidad, una cualidad de metáfora. Somos el nombre de Dios. Somos el nombre de lo divino. Pero vamos un poquito más allá. Las dos R's que son maravillosas el Rahman y el Rahim suelen ser traducidas también de manera un poco abstracta porque el problema es que las palabras siempre cristalizan y entonces dejan de significar lo que significaban a la vez que cristalizan. Y se fijan, se quedan fijadas fijadas y entonces cuando se fijan se convierten como en murallas infranqueables y acaban no diciendo nada. Pero si vamos al Rahman y al Rahim las dos palabras Rahman y Rahim que son dos atributos divinos comparten una raíz. Normalmente el Rahman suele ser traducido como el compasivo y Rahim suele ser traducido como el misericordioso. compasivo y misericordioso pero eso no nos permite entender nada. Si vemos de fondo que hay un amor porque la compasión y la misericordia nos hablan de un amor compartido o ese amor que hay detrás ese amor que hay en lo oculto ese amor que hay en el misterio está compartido en la creación se penetra toda la creación pero hay algo un poquito más allá esa raíz la RHM nombra también al útero materno o matriz la palabra con la que se nombra al útero materno o matriz es también una palabra que tiene comparte esa raíz y Pablo Benito dice el atributo Rahman habla de la compasión incondicional el amor incondicional que sostiene toda la creación el amor que hay en el origen de toda la creación y que supone que vamos a ser amados independientemente de todo lo que hagamos es decir podemos hacer las tropelías más horribles imaginables y aún así vamos a ser sostenidos en último extremo por ese amor nos puede suceder lo más horroroso que podamos imaginar el dolor más fuerte y ese dolor aún así está sostenido por un amor que es aún más grande ese sería el amor incondicional del Rahman y el Rahim dice Pablo Benito ese es el amor condicionado es decir el amor que la realidad se reserva para los que actúan conforme a lo que lo real el amor la belleza la verdad desea con esa cercanía los que hacen el camino de acercarse a la verdad a la belleza al amor todo esto con mayúsculas y ese sería un amor condicionado hay un amor incondicional que nos permite ser amados completamente y ser completamente libres de toda responsabilidad y un amor condicionado que nos invita a ser completamente responsables y que nos preguntará el día de nuestra muerte qué hiciste con el tiempo que te di y las dos cosas se dan a la vez pero se dan a la vez no en una simetría de opuestos se dan a la vez en una asimetría de opuestos ¿por qué? y ahora aquí es donde viene Ibn Arabí que es como mi gran maestro ¿por qué? porque como hice Ibn Arabí una y otra vez tiene una obra ingente yo no entiendo árabe lo leo a través de traductores lo he preguntado y muchos maestros algún maestro me ha dicho mejor no lo leas porque no te vas a enterar y de hecho no te enteras pero yo intento entenderlo y lo que yo entiendo cuando leo a Ibn Arabí una y otra vez es que él trae básicamente un solo mensaje y es que hay unión de contrarios pero es asimétrica es decir hay juicio y hay amor hay misericordia pero la misericordia es más verdadera más honda o más real que el juicio de tal manera que en último extremo en último extremo lo disuelve todo en el amor divino y ya está podríamos decir esto y ya está porque tengo la sensación de que el libro solo quiere decir esto solo quiere decir que hay un amor que lo sostiene todo que necesitamos imperiosamente por lo menos yo lo necesito yo lo necesito porque si no no hallo pegamento para unir mis identidades no encuentro manera de integrar todo el mundo complejo que soy y a veces como contradictorio que soy la única manera para hallar un pegamento que una todas mis identidades es decir para rehacer ese tejido que en todas las tradiciones ha existido en la mitología yo recuerdo que estudié a Joel Tomás porque quería hacer la tesis sobre el amor entre eros y psique esto cuando tenía 25 años que es un texto de Apuleyo del siglo II después de Cristo que habla del amor entre el amor y el alma y entonces leía Joel Tomás que era un especialista en mitología grecolatina y él decía la clave de la mitología grecolatina es la insistencia en el motivo del tejido el hilo y el tejido ¿por qué? porque el tejido es lo que trae la unidad detrás de toda la paradoja y detrás de toda la diversidad por eso hablo de un hilo de oro que lo entreteje todo y siento que en la modernidad o en esta posmodernidad lo estamos perdiendo y si perdemos ese tejido que lo une todo con un hilo que a veces parece invisible pero que se puede entrever hay momentos en que lo entrevemos cuando nos enamoramos de alguien cuando abrazamos a un hijo recién nacido en momentos de belleza extrema cuando escuchamos una melodía hermosa se puede ver ese hilo que lo une todo necesitamos recuperarlo porque si no se nos acaba el mundo pero no solo se nos acaba porque haya guerras que son digamos que no tienen solución porque hay unos odios que no hayan manera nunca de un reencuentro sino también porque perdemos las ganas de vivir porque el tejido es el que posibilita que cuando uno se cae cuando viene una crisis fuerte si hay una experiencia de que hay un amor que lo sostiene todo y que tú puedes llorar y puedes pasarlo mal y sufrir hasta el fondo pero después en algún momento ese amor seguirá ahí esperándote si no la primera vez que viene el primer embate fuerte de la vida cuando viene algo realmente doloroso se te cae la casa con todo como el cerdito que construyó su casa de paja es decir la casa ahora voy con los cerditos es decir solo se pueden construir cimientos fuertes solo podemos construir cimientos fuertes cuando conseguimos entrever ese hilo que es como una especie de cordón umbilical que nos conecta con una madre o divina con una con una con una matriz originaria que nos permite sentirnos amados a pesar de todo y que nos permite que por ejemplo podemos odiar podemos tener muchas peleas con nuestro hermano o con nuestro padre o con nuestra madre si no hay ese hilo porque claro todas las familias tienen muchos problemas toda familia tiene problemas si no hay ese hilo detrás si no está a la primera cortamos con todos y nos quedamos solos entonces sería un intento un esfuerzo de mirar ese hilo un poco más solo hablo un poquito más porque si no me quedo con el bismillahirrahmanirrahim y ya está me gusta decir en las presentaciones de los libros que hay un maestro sufí medieval tengo que descubrir quién era cómo se llamaba porque no lo sé pero lo leí por ahí en un libro creo que de Jalil Bárcena y me he quedado con ello y lo repito pero tengo que buscar la fuente hay un maestro sufí medieval que decía que la baraca llega cuando se dan el tiempo preciso el espacio preciso y las personas adecuadas tiempo preciso espacio preciso y las personas adecuadas esto es maravilloso también ¿por qué? porque implica y esto es algo que también amo con locura y amo con locura de Santa Teresa implica que es a través del entrañamiento radical en nuestro presente en nuestro aquí y ahora en nuestra vida concreta como podemos llegar a ese amor hacia una realidad trascendente es decir entrañándonos hasta el fondo en lo que hay lo que somos nuestros límites la sinceración con nosotros mismos nuestras relaciones concretas quiénes son nuestros compañeros de trabajo qué problemas se nos traen en la vida solo entrañándonos hasta el fondo podemos hacer camino espiritual con eso nos vale no necesitamos escaparnos a ningún sitio vale con entrañarnos hasta el fondo y yo pensaba a ver qué se da aquí se da el espacio que ya lo han comentado ellos pero claro es fascinante el espacio ¿por qué? porque estamos esto es como los chistes eso falta el judío pero estamos estamos el hindú el budista el cristiano la que no sabe muy bien qué es y luego todo esto lleno de figuras de figuras o sea hay miles de budas aquí es fascinante el espacio y además es un espacio casi imposible porque hemos estado a punto de no poder llegar porque se nos ha parado el ave bueno ha sido todo como muy loco el tiempo ¿qué pasa con el tiempo? ¿en qué tiempo estamos viviendo? porque también cada obra que escribimos cada cosa que hacemos responde también a un momento histórico concreto yo pensaba estos días la semana pasada he estado muy bloqueada de hecho llegué muy bloqueada a la presentación del libro en Madrid que fue ¿cuándo fue? el miércoles casi no sabía ni qué decir porque estaba muy bloqueada me ha bloqueado mucho el tema del conflicto en Israel-Palestina y siendo que hay mucha gente muy bloqueada con este tema y pensaba ¿pero por qué me bloqueé? me bloqueé porque decía ¿tiene algún sentido que yo me ponga a escribir en mis ratos libres en un escritorio lo he escrito en un centro comercial que lo conté el otro día pero es porque me pilla entre el instituto y mi casa y por la mañana temprano hay un hilito de música de fondo la temperatura siempre perfecta y unos sillones y te puedes tomar un café ahí relajadamente y nadie te mira mal si te quedas dos horas con el ordenador y si me quedo en casa siempre hay dos lavadoras que poner unos suelos que no puedo en casa entonces ahí lo he escrito pero en qué sentido lo que me bloqueaba era me comprometen en algún punto o sea me comprometo realmente con lo que está pasando fuera dedicándome a escribir alegremente un libro sobre el amor y la paz ¿es esto frívolo? esta era la duda que me bloqueó hay una frivolidad ahí y entonces he estado varios días hasta con un dolor de espalda o sea muy mal completamente bloqueada y entonces siempre cuando me bloqueo la única manera lo único que puedo hacer cuando decía el otro día una amiga que es que es actriz decía lo mejor cuando te bloqueas es hablar del bloqueo Luchi decía lo mejor cuando te bloqueas es hablar del bloqueo yo cuando estoy bloqueada lo que hago es escribir y curiosamente ayer que era el día de Santa Teresa que siempre estoy ahí como vinculada como muy vinculada ayer salió me puse a escribir algo y ayer salió ¿y cómo empecé a ver? porque es para una situación como lo que está pasando ahora en Palestina e Israel tan dolorosa con tantos traumas colectivos tan fuertes me parece que siempre es frívolo hablar si uno no analiza todo a fondo todo a fondo en primer lugar lo primero siempre lo más concreto el dolor el dolor de las madres concretas o de las personas concretas que están perdiendo a seres queridos o que han ido perdiendo a seres queridos o han ido sufriendo diferentes situaciones a lo largo de años esto es muy serio porque genera un trauma colectivo que es como una especie de hilo anudado que a ver cómo empiezas a dejar ese hilo ¿no? y hay gente que pierde a alguien querido y no lo va a superar el resto de su vida y hay a veces que varias generaciones después siguen sufriendo por ese trauma eso es lo primero que hay que mirar lo primero que hay que mirar es el trauma concreto de las personas que han perdido a alguien lo primero yo recordaba que un bisabuelo mío se ahorcó en la guerra esto lo que cuenta la familia es que se ahorcó en la guerra porque le quitaron los rojos sus tierras ¿no? pero yo siento que ese acto que sucedió cuatro generaciones atrás ha influido en mi generación y ni siquiera lo mataron o sea que podía haber tenido alternativa ni siquiera lo mataron es decir hay dolores históricos colectivos que generan un montón de dolor y eso hay que reconocerlo y hay que entrar ahí ¿no? pero decía pero un poquito más ¿cómo entramos ahí? ¿con qué miradas entra ahí? pues claro no se puede entrar ahí y con esto voy con el tema de la memoria histórica es necesario colocar cada cosa en su sitio y es necesario poder llorar a los muertos que hay en nuestras familias en las familias de todas las personas pero ¿con qué ojos lo hacemos? ¿con qué intención buscamos ahí? y yo pensaba es que no puede haber ninguna intención puede permitir una alternativa a la guerra si no es esa intención conectada con esa matriz generatriz que genera un amor incondicional más allá de todo el dolor si no podemos conectarnos con eso al final triunfa siempre la guerra la guerra pequeña escala cuando simplemente juega mi equipo contra el equipo contrario o la guerra burguesa del odio ideológico que es una guerra burguesa pero hay guerras que son guerras de verdad y esas guerras de verdad se producen cuando nadie ha podido conectar con ese amor originario pero iba un poquito más allá claro también hay mentiras sostenidas por los grandes estados los grandes intereses yo no soy especialista en política internacional no puedo entrar ahí pero también es necesario entrar ahí es decir hay que entrar a todo a la vez hay que mirarlo todo hay que estar dispuesto a mirarlo todo y también y esto es para mí lo más esencial y también lo que quería transmitir en el libro y también hay que estar dispuesto a que tu idea y tu convicción se quiebre es decir hay que estar dispuesto a amar más el amor incondicional que el odio y hay que estar dispuesto a amar más la verdad que tu ideología o tu identidad religiosa porque si no es que se acaba el mundo la única alternativa a eso es la guerra no hay más esto en cuanto al tiempo en cuanto a las personas pensaba como ellos ya lo han dicho y ya lo hemos no hace falta pero el libro yo lo he ido tejiendo a partir de las lecturas que he ido haciendo estos años porque para mí ha sido un tiempo difícil vital y entonces yo amo leer pero es que amo leer pero con fricción para mí es como entrar en un templo leer y escribir para mí es entrar como un templo y además ¿qué hago? ¿qué hago cuando esto Rafa lo sabe? yo hago resúmenes de todos los libros que leo tomando las notas a pie de página luego pongo en amarillo los comentarios que yo hago en verde lo que es especialmente significativo es decir hago unos de cada libro que leo 200 páginas de Vicente pues yo hago mi resumencito de 15 páginas ¿verdad? de todos los libros que leo y esto hace esto hace que yo pueda leer con dos espíritus ¿no? que también son muy Iben Arabianos uno es el espíritu de síntesis Iben Arabi decía haces la síntesis ¿qué pasa? esto se lo explico siempre a mis alumnos ¿cómo nos gusta resumir? si en el fondo aprender a resumir es aprender a vivir porque es aprender a saber qué es lo importante en la vida de eso se trata de poco más ¿no? y para mí resumir los libros en el fondo es sintetizar y sintetizar en el fondo es conectar con el uno cuando yo llego al fondo de un autor y ahí llego a Dios por así decirlo porque en el fondo de un autor en el fondo de un autor sobre todo cuando los autores son interesantes en el fondo de un autor hay una especie de tubo vacío que va directamente que conecta con la divinidad cada uno desde un rostro diferente y yo me he nutrido entre otras cosas entre otros autores me he nutrido mucho de los dos autores que tengo al lado entonces para mí es una fiesta poder estar aquí con ellos y quería decir una cosa más un poquito más qué intención con qué intención y hablar de vosotros también porque claro esto es importante ¿qué intención os trae aquí? ¿lo habéis pensado? o sea porque es que es un lunes por la tarde en una ciudad grande donde es difícil manejarse y seguro que no venís ni a verme a mí ni a verlos a ellos ¿qué intención os trae aquí? ¿qué intención? Rafa viene a grabar ¿qué intención nos trae aquí? porque la intención en último extremo nos tiene que conectar también con ese hadith ese dicho del profeta del que ha hablado Javier ¿vamos bien de tiempo? bueno regular ya me estoy pasando perdón bueno acabo acabo casi la intención de fondo que es un hadith un dicho del profeta Muhammad en que Dios habla a través del profeta que dice así yo era un tesoro escondido y amé ser conocido yo era un tesoro escondido y amé ser conocido las intenciones que nos devuelven a casa que nos llevan a revelar ese tesoro oculto ese misterio oculto casi siempre tienen que ver con dos elementos que van unidos uno es el amor amé que está en el origen de la creación y otro es el conocimiento amé ser conocido amé mirarme en un espejo me desdoblé me separé de mí para poder encontrarme esto teje también como el hilo conductor del libro porque para mí es esencial que podamos como recrear reconstruir entretejer el tejido simbólico estamos perdiendo el lenguaje simbólico muchas veces vamos como un lenguaje solo abstracto o un lenguaje demasiado concreto pero lo simbólico es el puente que une lo abstracto con lo concreto lo inmanente con lo trascendente entonces para mí es esencial y el simbolón griego vamos a la etimología también era un colgante que los dos amantes o dos personas que se querían y se esperaban volver a encontrar partían en dos mitades de tal manera que representaba a la vez la separación y la esperanza del reencuentro la esperanza del reencuentro y una cosa más ¿con qué intención escribí este libro? porque este libro para mí nació sobre todo de una experiencia de duelo se ha erroto una identidad en la que yo llevaba cómodamente instalada unos 15 años más o menos se rompió la identidad con la pandemia se rompió se hizo añicos y cuando eso sucede cuando pasa algo así yo creo que y esto sucede pues cuando tenemos duelos de todo tipo cuando se muere alguien que queremos mucho cuando rompemos una relación de pareja donde habíamos puesto mucho corazón cuando eso sucede en realidad solo podemos hacer dos cosas ¿qué es lo que hacemos en todo camino espiritual? o es lo que se hace en todo camino vital la primera es sincerarnos lo que se llama el espejo necesitamos comprenderlo todo poner cada cosa en su sitio cuáles son las responsabilidades qué parte es responsabilidad mía dónde está el dolor dónde está el sufrimiento dónde está la culpa dónde necesito trabajar algo psicológico una sombra que no había visto y de repente ahora la veo la clave en esa sinceración está en no mirar para otro lado si no miras para otro lado de repente puedes llegar a un lugar más profundo y en ese lugar más profundo descubres un tú que es más tú que el tú que había antes de que la crisis llegara ¿no? eso ha sido lo primero un trabajo de sinceridad y ese trabajo de sinceridad recuerdo ahí esto lo dije el otro día también hay una charla del creador de Apple ¿cómo se llama? Steve Jobs que a veces pongo a mis alumnos que dice que cuando le echaron de Apple o sea le echaron de la empresa que él había creado se dio cuenta de que todavía amaba lo que hacía esto es bellísimo ¿no? ¿por qué? porque se te puede romper tu identidad pero si se te rompe la identidad todavía puedes encontrar cosas que ames al fondo se trata de buscar eso que amas más allá de la identidad que te forma eso que amas más allá de la identidad ¿no? y entonces me ayudó a profundizar y la segunda cosa cuando uno vive un duelo una rotura algo que te quiebra que te quiebra tu identidad necesitamos sincerarnos es decir mirarnos por todos los sitios mirarnos en un espejo si es posible que el espejo nos haga más grandes es decir un espejo en que mirarnos pero a saco sin mirar para otro lado en ningún punto yo cuando alguien ha perdido algún ser querido y la gente le dice vete de fiesta o no te preocupes o y le digo ¿por qué? si eso es violentarlo más lo que necesita es dolerse ¿no? pues hay que hacer eso o yo he hecho eso ese proceso de sinceración por un lado y en segundo lugar el proceso de apertura ese proceso de apertura se da de manera genuina nos podemos abrir al misterio cuando hay una esperanza cuando hay una esperanza que emana no del futuro sino del pasado una esperanza que se gesta porque sabemos de ese amor que hay en el origen la esperanza no es algo ilusorio la esperanza nace siempre de esa experiencia de amor que hay en el origen y entonces cuando eso sucede podemos abrirnos al misterio sabiendo que no sabemos nada que no sabemos qué va a pasar que no tenemos ni idea de nada pero que si Dios quiere el misterio traerá algo mejor de lo que esperamos encontrar este sería como la conclusión de este camino que he hecho para escribir este libro estos años ¿acabo ya? ¿acabo? iba a contar solo lo de Francisco y el sultán porque es una historia es que es apasionante para mí yo diría que mi momento histórico preferido bueno uno de mis momentos históricos preferidos es el encuentro entre Francisco y el sultán hay momentos que son tan significativos en la historia de la humanidad que son en sí como un koan es que tú puedes meditar en ellos o estudiarlos tú te puedes poner a estudiar desde todas las caras posibles del hecho ese momento histórico y no acabar nunca porque es otro momento histórico que es como un tubo que te lleva directamente a Dios ¿por qué? porque en el encuentro con el sultán Francisco lleva como a la culminación todas sus vocaciones todas sus búsquedas y todo lo que él era ¿qué era Francisco? básicamente era una persona que había simplificado al máximo la vida su vida y la vida y se había dedicado solo a seguir fielmente el evangelio y por tanto a seguir los dos mandamientos que dice Jesús en el evangelio el mensaje es muy sencillo amarás a Dios con todo tu corazón toda tu alma etcétera amarás al prójimo como a ti mismo esto es lo que intentó hacer Francisco toda su vida nada más ¿y qué pasa? ese intento de Francisco de hacer eso en toda su vida pues que se encuentra con dos vocaciones fundamentales la primera lo que él llamaba la penitencia hacer penitencia pero hacer penitencia no es pedir perdón arrodillarse sin parar hacer penitencia es hacer el camino de regreso a casa de hecho empieza a hacer penitencia cuando ves a un leproso por el que sentía asco ¿no? este es el inicio de la penitencia ahí es cuando empieza a regresar a casa para él la vocación básica era regresar a casa hacer penitencia y la segunda más incluso que orar predicar el camino de la predicación eran tan fuertes sus palabras que sólo con hablar generaba a veces conversiones espontáneas sanación de enfermedades llantos en el público que había es decir era una persona cuya palabra era como fuego lo incendiaba todo cuando hablaba y desde esas vocaciones básicas ¿cuál podía ser el momento cumbre de su vida? pues ir a buscar al antagonista del momento histórico en el que él vivió porque es un siglo el siglo XIII es un siglo muy fuerte o sea era cuando la persecución de los cátaros cuando se inicia la inquisición o sea era un siglo que te pones a estudiarlo y no acabas nunca tampoco es un siglo muy fuerte ¿y qué quería? porque en el fondo yo no sé si esto lo sabía conscientemente o inconscientemente no lo sé pero todas sus vocaciones van a buscar al sultán él intenta tres veces ir a oriente la primera no lo consigue porque unos vientos contrarios hacen que su barco tenga que regresar acaba en Eslovenia la segunda dice bueno pues si no hacia el este no ha funcionado me voy hacia el oeste entra por los pirineos que yo no sé pudo encontrarse ahí a los cátaros bueno en algún momento habla de los salvigenses pero pasa por los pirineos y entonces le viene una enfermedad muy grande y se tiene que regresar también es decir hasta en dos veces la realidad le impidió su más grande anhelo o su más grande deseo mundano podríamos decir no era su más grande anhelo pero si su deseo vital más fuerte la tercera vez consigue llegar a Egipto al norte de Egipto a Damieta hay un momento en que hay una pequeña tregua y dice me cuelo yo hasta el campamento del sultán las otras dos veces la realidad se lo había impedido ¿por qué? pero ahí de repente el sultán lo recibe y Francisco solo espera dos cosas espera solo dos cosas como ha dicho Javier espera o que el sultán se convierta porque el sultán es un hermano pero un hermano lobo es decir Francisco lo reconoce como hermano porque ha contactado con el origen con la madre común que tenemos todos los seres humanos entonces desde esa hermandad universal el sultán es un hermano pero es un hermano lobo pero no lobo porque lo vaya a atacar o porque lo vaya a matar sino lobo en el sentido de que sus creencias porque él lo decía desde el amor sus creencias lo van a llevar al infierno entonces desde el amor más grande que había en su corazón solo había dos posibilidades o lo convierto al sultán o el sultán me mata y el sultán ni se convierte ni lo mata es más parece que reconoce su altura espiritual y le da un salvo conducto para entrar a tierra santa por eso los franciscanos siempre han tenido una situación especial en tierra santa y Francisco regresa el capítulo siguiente de la biografía de Chelano cuenta que Francisco después de regresar no sé si es el capítulo 16 y este es el 17 o 19 y 20 entonces empieza a predicar a las aves es decir la experiencia ha sido tan honda que para asumir lo que su pretensión no estaba dispuesta a aceptar para asumirlo tuvo que ensanchar en horizontal y en vertical todavía más su corazón ¿por qué? porque Francisco tenía unas ideas del mundo tenía una identidad pero estaba abierto es decir esa identidad no estaba del todo cerrada y aunque tenía una pretensión estaba dispuesto a que la realidad lo transformara entonces este último capítulo es la invitación a intentar abrir nuestro corazón para conectarnos con el origen con ese amor incondicional que lo sostiene todo por un lado para conectarnos con los demás dispuestos a que los demás puedan cambiar algo dentro de nosotros y es la alegría compartida de que yo he pasado del oasis al desierto pero en el desierto he encontrado señales del paraíso y esas señales para mí han sido la experiencia compartida con hermanos que podríamos llamar transversales gracias gracias aplausos Gracias.